Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo y tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo y tenerte y perderte después Quiero sentirte muy cerca Mírame en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo y tenerte y perderte después Mírame, bésame mucho 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 Gracias por ver el video.